Hola amigos como están? Les doy la bienvenida a Cocinando con Mari El día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso postrecito que es un quequito de chocolate ¡Empecemos! Los ingredientes para nuestro quequito de chocolate son los siguientes Tenemos harina 500 kilogramos que hace medio kilo de harina Leche evaporada 200 gramos Agua 100 gramos hervida tibia Dos cucharaditas de vinagre Una cucharadita de esencia de vainilla Sal también una cucharadita chiquita Tenemos cocoa 45 gramos en polvo Dos cucharaditas de polvo de hornear Aceite 100 gramos Azúcar 250 kilogramos que hace un cuarto Y por último tenemos los 5 huevos Para empezar con la preparación vamos a colar la harina por lo menos dos veces Luego de haber colado la harina hacemos lo mismo con el chocolate Sal Sal Y las dos cucharaditas Luego revolvemos todos los ingredientes Tenemos una combinación Una vez batido reservamos la harina En esta jaradita ya le agregué la leche, el agua y vamos a añadirle ahí las dos cucharaditas de vinagre Que son La idea es que se corte la leche Y ahí mismo también vamos a añadir el aceite Aceite Y dejamos reposar por unos minutos Ahora vamos a empezar a batir los huevos Vamos a empezar a batir los huevos Por lo menos por 20 minutos Si no tenemos batidora eléctrica podemos hacerlo también a mano Como yo lo estoy haciendo Tenemos que batir Luego de haber batido ya por 20 minutos Mira me queda así Cuando ya no puedo más porque Como no es eléctrica nos hace espumoso Entonces vamos a continuar con el siguiente paso Luego echamos la leche, vinagre y aceite A nuestra harina Que ya batimos al principio Igual vamos a revolver Seguimos batiendo hasta que Se vuelva una masita compacta Luego añadimos el huevo que ya batimos Y hacemos lo mismo Empezamos a batir Miren como Cuando batimos Solito se va soltando Y va quedando así Miren Como una O sea la masa está bien sueltita Miren Ahora vamos a añadirle el azúcar Le dimos el azúcar Y hacemos lo mismo Batimos Hasta diluir todo Para finalizar vamos a añadirle La cucharadita de esencia de vainilla Y seguimos batiendo Mientras vamos prendiendo el horno A 180 grados Para que se esté calentando Cuando nuestra masa esté así bien diluidita Bien sueltita Quiere decir que ya está listo Mantequilla nuestro bol Para que no se nos pegue Nuestra cejita Yo lo voy a hacer con una bolsita Si ustedes tienen Un guantecito Lo pueden hacer con guantecito Normal Y también un poquito De harinita Unos polvitos nada mas Luego de haber enmantequillado Y un poquito de harina Añadimos Nuestro Nuestra mezcla Que ya hicimos Para mandar de frente al horno Ahora procedemos A meter al horno Por una hora Bueno Pasada la hora Vamos a fijarnos A ver con este palito Para ver si ya Si sigue saliendo húmedo O ya no Ya no sale Entonces quiere decir Que ya está Vamos a proceder a retirarlo Les recomiendo Para desmoldar Nuestro quequito De chocolate Lo hagamos Con un cuchillito Así como lo estoy haciendo Por ambos lados Todo alrededor Del molde También el centro Bueno amigos Así nos quedó El quequito De chocolate Riquísimo Les recomiendo Que lo hagan Nos vemos En el próximo video Gracias Ahora vamos a empezar A partir un pedacito Para que ustedes lo vean Como nos ha quedado Ahí está Suavecito Miren Gracias a todos ustedes Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Miren 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 Gracias.